Para los guerreros estoicos, aquí tienes algunos consejos basados en los principios de esta filosofía. Suscríbete, dale like y comparte el video Principio del Control. Enfócate en lo que puedes. Controlar, como tus pensamientos, emociones y acciones. Acepta lo que no puedes cambiar y dirige tu energía hacia lo que sí puedes influir. Aceptación del destino. Acepta con serenidad lo que la vida te presenta, tanto los momentos buenos como los desafíos. El destino es parte de la naturaleza y debes abrazarlo sin resistencia excesiva. Práctica del desapego. Aprende a desapegarte de las cosas materiales y de las expectativas externas. Centra tu atención en lo que es verdaderamente importante para ti y no te dejes llevar por el deseo desmedido de posesiones o reconocimiento externo. Virtudes estoicas. Cultiva las virtudes estoicas como la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. Estas virtudes te ayudarán a enfrentar los desafíos con integridad y firmeza. Memento Mori. Recuerda la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Esto te ayudará a valorar cada momento y a vivir con autenticidad y propósito. Práctica del agradecimiento. Agradece por lo que tienes y por las lecciones que te brindan incluso los momentos difíciles. El agradecimiento te conecta con la realidad presente y te ayuda a mantener una perspectiva positiva. Autoexamen constante. Dedica tiempo para reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y emociones. El autoexamen te permite identificar áreas de mejora y fortalecer tu carácter. Estos consejos están inspirados en los principios estoicos que fomentan la fortaleza interior, la sabiduría práctica y la serenidad frente a las adversidades de la vida.